Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Insomnio Latino, yo soy Sergio Beléni. Yo soy Laura Aramburu, ¿cómo están? Estamos aquí en el Parque del Amor. Les contamos que ese fin de semana en realidad, o sea, hemos salido a pasear... Hemos buscado muchas cosas por Lima. Comiendo rico por ahí también y varias cosas más, ¿no? Es que Lima ofrece mucho, pues. Muchísimo. Señores, esto es TV Insomnio Latino, empezamos ya. Agárrense, porque el programa trae novedades. Muy bueno. Hablamos. Hola amigos, estamos aquí en MusiCine, la productora, realizadora, laboratorio y todo lo demás de nuestra queridísima amiga Mari Carmen Marín. Gracias Mari Carmen por... Sí, gracias por venir. Un beso gigante para todos mis amigos. Y aquí estamos en MusiCine Producciones. ¿MusiCine Producciones? Así es. ¿Qué es MusiCine Producciones? Es Musi de música y cine. ¿Y cine de teatro? Cuando hemos llegado, te hemos visto ahí grabando un popurrí de temas conocidos. ¿De qué canciones vas a hacer el mix? De la pacharaca, el sin calzoncito y los patos y las pies. Es un... Bien bailable. Entonces, bien cumbiando. Claro, señor Richie Chips. Excelente. Bueno, ya saben, la gente que quiera conocer un poco más de Mari Carmen o quiera... Vamos a entrar también a mi página web. ¿Dónde está? Eso justamente iba. Mira, B doble, B doble, B doble. Mari Carmen Marín punto net. No, no, palcom. Net nomás. No, palcom. Net nomás. No, parando, ¿no? Por si hay alguna crítica. No, mentira. Mari Carmen Marín punto net. Sí. ¿Cómo le bolista a la chica? Construcción, pero entren nomás. ¿Cómo es eso? ¿Para qué hacen? No me necesitan construcción. Mentira, estoy bromeando. Ahí está la música, están las fotos. Pueden bajar todas las canciones, las fotos, todo, todo. Hay cómo contactarse con ustedes para que vayan a, no sé, por ahí la gente de Japón quiere que vayan a hacer un show y todo. Para los contratos, nos pueden escribir al mail, todo. Excelentísimo. Gracias Mari Carmen. Hemos llegado en realidad, en un momento como tú has dicho, que nos está trabajando, por eso estamos haciendo medios informales, pero estamos aquí, nos ha recibido en su casa, en su productora y nada. Pues siempre es un gustazo, tú sabes que, verte, hablar contigo y todo lo demás. Qué lindo, tan bueno, tan guapo, tú, muchas gracias. Eso es ensayado, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Mentira, mentira, mentira. Chao, gracias Mari Carmen. Chao.